Me están pidiendo la música de Chente, pues les vamos a cantar una. Esa canción se llama ¿De qué manera te olvido? Dice así. O sea que no vas a ir a olvidarla. Sí, vamos a ver. Dice así. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Tal vez te comentaron que a solas me miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, y aún con experiencia, que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que a diario tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no puedes ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño maldito, que a diario tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no puedes ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Un poco de gente. Puro Vicente Fernández, ¿verdad? Puro Vicente. Puro Vicente Fernández, ¿verdad? 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 ¿Verdad? Puro Vicente Fernández, 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 ¿verdad? Vengo de lejanas tierra, vengo a ver a mis amores. Y si Dios me da la licencia, voy a cortar esas flores. A cortar flores, y Mago, ya está madurando. Te prepara, chaparrita, porque esta noche nos pagó. En las cosas del plazo, no ya después nos la reclamó. Pasamos un chivo. Un pérdico, eh. Por tus ojidos, las cundes, mientras los va por derecho. Delgadita de cintura. Que abultadita despecho. ¡Ay! A la que vengo a llevarme las señales doyadas. A ver si se parece a alguien que yo conozco. Por qué quiera, no me quieran, me la tengo que llenar. Te prepara, chaparrita, porque esta noche nos pagó. En las cosas del plazo, no ya después nos la reclamó. Por tus obitos azules, de tan loco por derecho, pegadita de cintura, diabultadita de pecho. Esa es la dedicada para Don Francisco, pero no lo va a robar a él, no, no lo permito. No, pero es que él viene a robar, a cortar flores, a cortar izote, pero flores de izote, de veranera y todo eso. Buenas canciones aún a esa parte. Así que, como ya nos entró la noche, vamos a irnos diciendo. Ya no se ve, ya no se ve, ya no se ve. Ya nos divertimos aquí, junto a Huapi, que están ahí sacando las puertas. Y Omarito, que, aunque no se siente al 100%, pero dicen que... Que me siento bastante enfermo, pues como les cuento que este día, pues lo he pasado sin poder tomar mis alimentos, pero aquí estoy siempre, cuando me vino, pues el informe de que ustedes iban a venir aquí, en ese momento, todo mal, pero dije yo al final requinto para estar listo. No, muchas gracias, porque... No, bueno, los maritos, nosotros lo queremos mucho. Afilar la cuma para tener la lista. Porque la verdad es que... Aunque no se siente bien, espero... Oye, te lo permito, usted me llega a la sesión. De salud, pero yo estaba atendiente. Y aquí Juan también estaba listo, pues, con la guitarrita para acompañarlo. Ajá, y tenemos una invitación por ahí, que nos han hecho por ahí. Tocaron a... Entonces, ahí le voy a informar. Eh... ¿Lejos o cerca? Creo que está cerca. Sí. ¿Del tiempo o de la distancia? De... Distancia. Bueno, por el momento despedimos los suscriptores, decimos adiós, hasta luego. Le damos gracias a don Francisco. Bueno, gracias a don Víctor. Y don Marito, ha sido un placer. Bueno, gracias. De veras, para mí, un gran placer conocerlo. Bueno, gracias. A usted, su familia, y gracias por darnos la oportunidad de estar acá, pues... Muchas gracias por visitarnos. Dirigiéndonos directamente a todos los suscriptores, y... Juan. Y qué alegría poder venir a este bello llegar acá, San Antonio. Y... Este... Y yo me voy a robar a los... A los del canal para... Un buen segundo rato. Ah, vamos a estar transmitiendo. Gracias a todos. Bueno. Y pues, ahí estamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchos saludos para todos nuestros suscriptores que nos miran. Muchas bendiciones para ellos. Para ellos. Hasta luego. Que Dios me los cuide. Para todos.